Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Alicia. Creo que hoy no está lloviendo, ¿verdad? Feliz noche, Laura. Creo que hoy no está lloviendo, así es que creo que no van a tener problemas de conexión, ¿verdad? Estaba el día de ayer que estaba lloviendo bastante fuerte, ¿verdad? Pues esta noche creo que en algunas zonas no sé si estaría lloviendo, por lo menos aquí si no está lloviendo, ¿verdad? Está bastante tranquilo el clima, así es que, pues, esperemos que no tengamos por ahí inconvenientes. Vamos a comenzar a trabajar en la plataforma. Por ahí, ¿verdad?, mandaron un mensaje en el grupo pidiéndoles que terminen ya, ¿verdad?, lo que es todo el trabajo. Ya que, vamos a ver, dice, el siguiente módulo, a más tardar, dice, debe completar la plataforma al 100% o al mínimo, o al mínimo el 80% a más tardar. Hoy, dice, a más tardar, ¿verdad?, para el día de ahora. Les estaban pidiendo que tenían que tener terminado lo que es la plataforma a las 4 de la tarde. No sé si todos la terminaron. No sé si tuvieron tiempo para trabajar. Lo raro es que solo en este grupo lo mandaron. En el otro de Excel básico, nos quedamos con el mensaje que mandaron el día de ayer, fíjense. El día, bueno, ustedes no les... Ah, va, el primer mensaje que mandaron el día de ayer donde dice que para el miércoles 27 yo logré completarlo. Dice Alicia, Crisia también. Ah, ya descargó su diploma también. ¿Ves? Qué bueno. Qué bueno por aquellos de que ya inclusive, ¿verdad?, le generó el diploma. Por eso es que les estaban pidiendo que lograran terminar de realizar todo esto, ¿verdad?, para que de una vez se le generara el diploma y así pues que ya quedaran con este curso terminado, quizás para la inscripción del siguiente, ¿verdad? Pero igual, como la clase es un refuerzo, ¿verdad?, nosotros tenemos que continuar con la clase. Igual el día de mañana, pues, ver lo que es el examen final, ¿verdad? Ustedes, pues, lo tenían ya que resolver un poco antes por esta misma situación de que es semana de vacación y quizás por eso ellos necesitan ya dejar todo eso terminado, ¿verdad?, porque en los cursos anteriores únicamente piden, ¿verdad?, que el examen se termine un día antes, más no dos o tres días antes como ha sido el caso de esta semana, pero claramente ellos han comentado en los exámenes que en las notas, perdón, que el motivo es por la semana de vacación, ¿verdad? Y qué bueno que por los que ya lo terminaron y ya lograron descargar su certificado, su diploma también, ¿verdad? Igual como ellos les dicen, pues, las clases son un apoyo, ¿verdad? Y tenemos que continuar con el desarrollo hasta terminarlo el día jueves 28, ¿verdad? Seguimos entonces trabajando con lo que son las tablas dinámicas. El tema de ahora es personalizar las tablas dinámicas. Dice que el objetivo, ¿verdad?, que los participantes aprendan a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesiten realizar. ¿Cuáles son estos análisis de la tabla dinámicas? Estos análisis son de acuerdo a los datos que tenemos, ¿verdad?, y de acuerdo a las características con las cuales se han elaborado. Dice que el diseño básico de una tabla dinámica, dice, es un informe de tabla dinámica que está especialmente diseñado para consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. Calcular el subtotal y agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizadas. Ahora vamos a trabajar las tablas dinámicas con fórmulas y también vamos a ver los criterios a través de los cuales se crean las fórmulas dentro de las tablas dinámicas. Expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos que resumen y ver los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés. Mover filas a columnas y columnas a filas para ver diferentes resúmenes de datos de origen. Filtrar, ordenar, agrupar y dar formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder concentrarse en la información que le interesa. Presentar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y con comentarios. Las partes de una tabla dinámica, ¿verdad? Esto ya el día de ayer pues lo vimos un poco, ¿verdad? Que es el filtro de informe, las etiquetas de datos, las etiquetas de filas y los valores. Justo cuando se ha creado una tabla dinámica se muestra en la parte derecha de la hoja la lista de campos disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos. Estas áreas denotan cada una de las partes de la tabla dinámica. Por ejemplo, el filtro de informe dice que los campos que se colocan en esta área crean filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas y las filas especificadas. Las etiquetas de columna en esta área dice contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica y en el caso contrario, las etiquetas de fila contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Los valores donde colocamos los campos de la base de datos que queremos que nos genere un resultado dice que son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila. Y no solo totalizados, ¿verdad? Sino que a esto se le va a sacar suma, promedio, recuento. Podemos sacar el recuento, ¿verdad? Y diferentes opciones. Este campo es el que más se personaliza. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las tablas dinámicas. Primero, tenemos la misma plantilla de trabajo de la clase anterior. Este día trabajaremos lo que es la actividad 2 donde encontrarás otros ejercicios para que puedas practicar las tablas dinámicas. En este tenemos una base de datos diferente y cada uno de los criterios están elaborados conforme a dichos datos. Vamos a crear una tabla dinámica para poderte explicar el significado de cada uno de los campos que nos muestran. Nos vamos a la pestaña Insertar. Tabla Dinámica sin tener seleccionados los datos de origen con la cual deseamos crearla podemos iniciar este proceso. Los agregamos a la tabla o rango y a continuación nos muestra los diferentes diseños. En este caso voy a elegir la tabla dinámica en blanco para poder crearla a partir de uno de los criterios establecidos. Vamos a revisar algunos de ellos. Dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de puntos por deportista y prueba, suma de puntos por país y prueba, suma de puntos por país deportista, media de puntos por país y prueba. Recuerda que cada uno de los criterios de la tabla dinámica es de acuerdo a lo que contiene la tabla de origen. En este caso es una tabla elaborada en base a país, competidor, disciplina y puntaje. Vamos a establecerla entonces eligiendo el campo de los competidores, la disciplina y el puntaje. Ahora puedes ver cómo se ha ido estructurando la tabla dinámica. Quiero mostrarte que en los campos de la tabla dinámica tenemos el filtro, las columnas, las filas y los valores. Pero, ¿qué significan cada uno de ellos? El filtro de informes muestra el área que crean filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en la pantalla. La etiqueta de las columnas es el área que contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. La etiqueta de filas contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y por último, los valores. Son los campos que se colocan como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Muy bien. Ahora vamos a personalizar esta tabla dinámica que ya hemos elaborado. Primero quiero mostrarte que los campos que has activado puedes moverlas en cada una de estas áreas. Por ejemplo, voy a arrastrar el campo de la disciplina hacia las columnas. Ahora puedes ver que la tabla dinámica cambió su posición de filas a columnas. La suma de los puntajes. Puedo agregar también a esta tabla el país. Ahora cambia la estructura que tenía anteriormente. Veamos cómo podemos cambiar ahora el país a los filtros. en este caso no lo va a mostrar. Por lo tanto, debemos de cambiarlo. Si lo quieres en la posición de la columna, puedes ver cómo ha cambiado totalmente esta tabla dinámica. El objetivo de las tablas dinámicas es poder analizar de manera fácil y rápida la información. Por lo tanto, debes de agrupar cada uno de estos campos. Lo regresamos de nuevo. hemos cambiado la disciplina. Lo regreso al área de las columnas y ahora quiero cambiar el país. De esta manera, esta tabla dinámica es mucho más fácil su comprensión. Tenemos lo que son los competidores. En esta parte de aquí tenemos lo que son las disciplinas y tenemos en esta área de filas lo que son el país el cual representa cada uno de estos competidores. También quiero mostrarte que estos campos de la tabla dinámica puedes configurarlos a través del ícono herramientas. Estas son las diferentes opciones que puedes utilizar para cambiar el orden de los campos. Si quieres solo la selección de campos de esta manera vamos cambiando lo que es esta parte según cómo quieres que se muestre. Predeterminadamente vas a encontrar este diseño en el cual puedes ver los campos y cada uno de los criterios de la tabla que puedes activar o desactivar. Si necesitas dejar de ver algún contenido de la tabla dinámica únicamente desactiva la casilla de verificación y de esta manera se eliminará de la tabla dinámica. Muchas gracias por tu atención prestada en esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Muy bien comenzamos entonces a trabajar yo ya tengo por aquí quiero ver este es el libro en el que estábamos trabajando el día de ayer las tablas dinámicas verdad este día toca hacer la de la actividad dos yo ya tengo quiero ver esta fue la última tabla que elaboramos donde se muestran los promedios los porcentajes sí es el mismo es el mismo archivo ya que continuamos trabajando con las mismas tablas dinámicas creo que el mismo descargan ustedes lo que yo no recuerdo es si tiene la actividad uno solo trae una pestaña ah perdón eso sí ahí sí ahí sí hay un error porque tenía que tener la actividad uno y la actividad dos al terminar la clase se los voy a compartir si gustan en el grupo de whatsapp yo se los comparto para que ustedes lo puedan practicar y puedan realizar estas tablas dinámicas con estos otros criterios para que ya el día miércoles y jueves que trabajemos con los gráficos ustedes puedan compartir ustedes puedan realizar estas tablas dinámicas y también puedan practicar con eso lo que son los gráficos dinámicos verdad pero este día antes de comenzar con estas tablas dinámicas quiero mostrarles entonces voy a trabajar con este otro libro porque estaba pendiente de mostrarles lo que son la segmentación con fecha la segmentación con la fecha ya que el día de ayer solo trabajamos la segmentación con los datos quiero mostrarles tres cosas este día cuatro perdón la segmentación con las fechas mover la tabla dinámica crear tabla dinámica de libros que no están abiertos y crear fórmulas dentro de las tablas dinámicas todo esto no se habla en los videos verdad por lo mismo de que siempre les digo pues los videos se tienen que hacer lo más corto posible pero para eso está la clase verdad para que podamos pues abarcar un poco más de contenido comienzo con la tabla dinámica con fecha mire esta es una tabla dinámica bueno voy a abrir una hoja nueva y voy a comenzar mejor de una vez a mostrarle cómo se crean tablas dinámicas con con datos de bases de datos que no están dentro del libro verdad no significa que siempre vamos a crear una tabla dinámica en donde tenemos la base de datos y vamos a comenzar a seleccionarla y posteriormente crearla verdad podemos también crear una tabla dinámica de una base de datos que ni siquiera está abierta para eso tenemos que utilizar este este ícono de tablas recomendadas mire en ese momento cuando no tenemos la tabla activa verdad una celda activa dentro de esta de la de la base de datos porque no está activa porque no no tenemos ese archivo aquí verdad entonces cambia las opciones que este ícono nos muestra se recuerda que con este ícono creamos las tablas recomendadas ahora cuando no tiene base de datos con que crear esa tabla dinámica cambian las opciones que le va a mostrar ese ícono y esta es una de ellas mire utilice una fuente de datos externa cuando activamos esta opción podemos ir a buscar la fuente fíjense que aquí se van guardando todas las las hojas con las cuales se han creado hojas externas por supuesto con las cuales se han creado tablas dinámicas con todas estas yo he creado en ejercicios anteriores tablas dinámicas pero en el caso de ustedes si es primera vez que van a crear una tabla dinámica de una fuente externa entonces esto les va a aparecer en blanco y tienen que venir a utilizar esta última opción que dice examinar en busca de más y entonces ya nos venimos a este cuadro de diálogo ¿verdad? parecido al de guardar como pero este es para abrir y usted ya tiene aquí acceso a todos sus documentos para que pueda abrir ese libro voy a hacer quiero ver yo tengo por aquí en el escritorio creo que tengo este de de tabla en este es la tabla dinámica que tengo aquí con fecha pero lo voy a abrir de nuevo lo voy a abrir de nuevo para que ustedes vean el proceso que se realiza lo seleccionamos lo seleccionamos y le hacemos clic en el botón abrir ahora bien este libro no solo contiene una hoja de cálculo y para saber de cuál de los datos que tienen cada una de esas hojas vamos a crear la tabla dinámica entonces se nos muestra aquí la opción de seleccionar tabla quiere decir que este libro que se llama tabla tiene una dos tres cuatro cinco hojas estas no tienen nombre estas si tienen los nombres esta se llama análisis y en esta está específicamente la base de datos con la cual quiero crear la tabla dinámica es muy importante que conozcamos el libro y conozcamos los nombres de las hojas para que al seleccionarlo pues sea verdad la tabla en la cual nosotros vamos a con la cual vamos a crear esa base de datos la seleccionamos y le damos clic en aceptar y aquí venimos a elegir ya la tabla dinámica en blanco mire ahora tenemos que tener encuesta esto él no identifica quiero ver él no me reconoció los encabezados de la tabla dinámica quizás en alguna casilla de verificación no le dice clic para que me activara los encabezados entonces nosotros aquí únicamente los muestra verdad con la referencia de las celdas no no es la referencia de las celdas porque solo dice F1 F2 pero venimos nosotros a irlas activando para saber qué es lo que tiene cada una de ellas mire en la F1 lo que tengo son los nombres de vendedores en la F voy a activar el campo de la F2 para saber qué es lo que tiene en el campo de la F2 lo voy a pasar a columnas y en este lo que tengo son los productos es una tabla en la cual practico lo que son los filtros y la creación de tabla de datos con la cual tengo datos de vendedores datos de productos ahora donde por aquí en alguna de estas vamos a continuar activando aquí están las ventas esta F3 corresponde a las ventas de cada uno de estos productos voy a ir a configurar ese campo para configurar el formato de contabilidad ya que estos son ventas verdad por lo tanto que tengan de una vez el formato de contabilidad aquí en los nombres personalizados verdad el nombre de origen dice F3 pero para que lo vayamos ya creando nuestra tabla con los datos que corresponden aquí le podemos poner lo que son ventas aceptar y aquí tenemos ya lo que corresponde la venta de cada uno de los vendedores para cada uno de los productos miren aquí tenemos ya el campo de ventas y aquí tenemos los totales esto es bien importante que lo identifiquemos ya que estas son las ventas que se generan verdad los totales de la sumatoria de cada una de ellas ahora aquí lo que tengo también que quería mostrarles es la segmentación de fechas vamos a ver en el campo de F4 que es lo que tenemos estas son en el campo de F4 lo que tengo son sucursales entonces lo voy a desactivar porque no me interesan ahorita los sucursales vamos a ver en el campo aquí están las fechas las tengo en aquí las cinco vamos a ver en el campo voy a desactivar quiero ver y aquí lo muestra en meses vamos a ver para que tengamos suficiente espacio aquí están los meses y aquí están los diferentes días de esos dos meses ahora si la tabla se nos hizo un poquito grande verdad por los datos que tiene activos vamos a ver aquí están ahora así la vamos a dejar en donde tenemos las ventas correspondiente a los productos a los vendedores y tenemos aquí las diferentes fechas únicamente esto el campo de fechas únicamente tiene dos meses noviembre y diciembre entonces voy a ir a utilizar lo que es la segmentación voy a cerrar ahora este campo y voy a utilizar lo que es insertar escala de tiempo mire como este campo verdad no tiene nombre de fecha no lo vamos a configurarlo entonces con el nombre de fecha mostrar verdad una vez que cerramos configuración de campo no solo podemos ir a cambiar a activar una función dentro de un campo sino que también podemos abrirlo para personalizarle lo que es el nombre verdad este de f5 corresponde a lo que son las fechas ahora sí ya tenemos este campo como fecha cerramos y nos vamos a la escala la la segmentación de tiempo mire ahora sí ya se muestra con el respectivo nombre y le hacemos clic en aceptar a diferencia de la segmentación de datos esta nos muestra únicamente un rectángulo ya que el campo de fecha pues solo es uno verdad en el otro tipo de segmentación me muestra varios porque activo todos los campos que yo quiero segmentar en este de la fecha solo tenemos uno y en el cual podemos elegir la forma en que podemos filtrar el campo de fecha a dónde lo vamos a elegir a través de esta flechita lo podemos hacer mire por año en el caso de año únicamente está el año 2005 en el caso de los trimestres verdad primer trimestre segundo trimestre segundo tercero y cuarto únicamente tenemos datos en los meses de noviembre y estos corresponden entonces al cuarto trimestre por eso es el único en el cual nos va a mostrar datos además de los trimestres lo podemos hacer por meses miren únicamente hay hay fechas disponibles en los meses de noviembre y diciembre estas son todas las fechas de noviembre y estas son todas las fechas de estas eran las de noviembre perdón y estas son las de diciembre y estas ahorita activas son las de noviembre y aquí lo podemos ver verdad de que únicamente nos muestra el mes de noviembre ahora ahora si si filtramos por trimestre por meses que se incluyen en esas fechas lo único que nos falta es filtrar por días en este filtro de días le va a mostrar los 31 días verdad aunque no en todos hay datos cuáles son los únicos en los que hay datos aquí están marcados verdad aquí está el mes de noviembre y aquí está el mes de diciembre entonces por ejemplo venimos y en el mes de noviembre tenemos que irlo activando por ejemplo en el día 3 de noviembre no hay datos en el día 4 de noviembre si tenemos datos verdad aquí se muestran digamos las ventas realizadas en lo que es el 4 de noviembre 5 aquí tenemos las ventas el vendedor que las realizó en cuanto al producto verdad se recuerdan que son cuatro o cinco productos que son ejemplos de marcas de zapatos verdad entonces este aquí en esta fecha nos muestra las ventas que se realizaron el 6 de noviembre no hay el 7 tampoco el 8 tampoco el 9 el 9 de noviembre si se realizaron esas ventas también por un vendedor el 11 no hay 12 13 14 15 16 17 18 siempre estamos en el mes de noviembre verdad ya vamos a terminar de examinar aquí tenemos el 23 de noviembre tenemos estas fechas 24 también hay ventas 25 no 26 de noviembre si hay ventas también 27 no hay 28 29 30 y aquí comenzamos ya con las ventas de los días del mes de diciembre terminamos de analizar lo del mes de noviembre iniciamos con las ventas para el mes de diciembre ahora este tipo de segmentación prácticamente es un filtro de fechas tal y como aquí le dice los cambios surgidos o las ventas realizadas prácticamente en lo que es determinadas fechas por eso quería utilizar una vamos a ver quito el filtro y ahí nos abre ya todas las fechas que se incluyen verdad por eso quería utilizar una base de datos que incluyera fechas para mostrarle cómo se trabaja la segmentación también con fecha ya que el día de ayer les mostré la segmentación verdad pero únicamente con lo que son los datos ahora bien ese filtro también lo podemos venir a aplicar desde directamente la tabla dinámica verdad a dónde en estos cuadritos que aquí nos muestra en los cuales podemos abrir para ver las fechas exactamente ya que aquí únicamente están establecidas verdad por vendedor y por mes pero si nosotros queremos filtrarlo sin utilizarlo que es la herramienta de segmentación pues entonces lo podemos hacer directamente desde aquí con estos cuadritos verdad que nos sirven para abrir y cerrar y poder ver exactamente cuando se han realizado las fechas en qué fecha se han realizado estas ventas qué más tiene esta base de datos externa muy antes de continuar quiero mostrarle que las tablas dinámicas también se pueden mover de lugar verdad no vamos a seleccionar y vamos a darle copiar y nos vamos a llevar una tabla dinámica simplemente para otra hoja de cálculo eso no no es lo que se realiza verdad tenemos aquí dentro de también de la pestaña de analizar tabla dinámica en el ícono de acciones tenemos lo que es la opción para mover la tabla dinámica dice mueve la tabla dinámica a otra ubicación en el libro la podemos mover dentro de una hoja de cálculo que ya exista verdad es decir yo tengo aquí la tabla dinámica con fecha la puedo mover hacia una hoja que ya existe o la puedo mover a una nueva hoja de cálculo en este caso la tengo en la hoja 16 la voy a mover a una nueva hoja miren me va a aparecer lo que es la hoja 17 verdad esta es la aquí no es que me quedó la tabla original verdad sino que he movido la tabla o sea me la he llevado en la hoja 16 ya no quedó nada verdad no es una copia que le sacamos es directamente la tabla dinámica la que movimos ahora ya tengo la tabla dinámica en lo que es la hoja 17 una nueva hoja que me agregó regresémosla regresemos la tabla dinámica entonces a lo que es la hoja número 16 de nuevo verdad analizar tabla dinámica mover tabla dinámica a hoja de cálculo existente está en la en la quiero en la hoja 16 la referencia de celda aceptarme ahora la hoja 17 que fue la que se agregó la voy a eliminar porque ya no tiene nada y la tabla la he regresado a la hoja que fue donde la creé con una base de datos con una fuente externa no sé si hay preguntas hasta aquí estamos bien con la segmentación de la fecha estamos bien con crear la tabla dinámica de una fuente externa con mover la tabla dinámica a una nueva hoja nueva hoja o una hoja existente muy muy bien si no hay preguntas entonces continuamos de todas maneras en esta misma hoja voy a traer la tabla para practicar lo que es la vamos a ver aquí tenemos la tabla dinámica con las fechas en esta hoja 15 no tengo nada aquí voy a traer de nuevo una base de datos voy a hacer la tabla dinámica de nuevo con una fuente externa verdad para que lo sigamos practicando de nuevo tabla dinámica vamos a ir a elegir una fuente de datos externa y de nuevo verdad si ya tenemos los datos aquí que bien pero si no no los tiene aún agregados aquí ya en las conexiones donde quedan las que ya se realizaron vamos a utilizar de nuevo el botón para buscar los datos de origen en este caso voy de nuevo a utilizar un libro que tengo en el escritorio vamos a ver este libro dos él me muestra todas las hojas que tiene este libro verdad las cuales son enero febrero marzo reporte de consolidados voy a utilizar esta hoja de reporte de consolidados nombre de la conexión aquí me tira este error pero le hacemos clic en aceptar y comenzamos a crear la tabla dinámico en blanco verdad de nuevo mire cómo nos va a mostrar los encabezados verdad los datos de esa fuente de datos externa pero nosotros al irlos activando pues lo vamos personalizando cambiando el nombre e identificando veamos este dice no son los datos que necesitamos veamos las ventas trimestrales aquí están estos de ventas trimestrales son los productos vamos a ir configurando para que vayamos entendiendo los datos a los que nos estamos refiriendo estos son los productos entonces y veamos que otro dato tenemos necesitamos otro tipo de dato aquí aparece el encabezado de los productos vamos a ver este de producto va a aparecer en blanco porque ese es el encabezado lo vamos a quitar continuamos entonces veamos en la F5 que es lo que nos activa aquí tenemos la suma vamos a ver suma de que puede ser esto no vamos a quitar este campo vamos a ver esta tampoco nos va a servir no vamos a quitar vamos a ver si el 3 quiero ver el 2 este vamos a utilizar este creo que son vamos a configurar este creería que son precios ahí tenemos nos faltó me faltó configurar este campo configuración de campo lo voy a dejar con el nombre de precio y en formato de número le voy a establecer el formato de contabilidad ya que este es el precio en esta tabla de esos productos aquí los tengo ya este es el precio de estos productos aquí están los totales arriba aparecen un poco desordenados los datos verdad pero igual no sirven verdad a excepción de estos totales este total también lo voy a quitar porque y este en blanco ahora si tenemos el total general de los productos verdad aquí están creo que están aproximados por eso nos aparecen cantidades así le quitamos los decimales por eso nos aparece así ahora voy a agregar verdad otro campo y en ese voy a incluir lo que es una fórmula antes de agregarle a este campo una fórmula aquí tengo cierta información miren fórmulas en las tablas dinámicas no es que eso vamos a utilizar cualquier fórmula dentro de las tablas dinámicas no se puede dice que los elementos de fórmula de tabla dinámica en las fórmulas dice que cree para los campos calculados y los elementos calculados puede usar operadores y expresiones como otras fórmulas de la hoja de cálculos puede usar las constantes y hacer referencias a los datos del informe pero no puede usar esto se los he mencionado varias veces porque hubo una clase donde estábamos viendo una función buscar o índice y alguien comentó que si esas funciones se podían utilizar en las tablas dinámicas y le respondí que no porque aquí dice mire no puede usar funciones de hoja de cálculo que requieran referencias de celda o nombres definidos como argumentos y no puede usar funciones de matriz la función buscar trabaja con matriz la función índice trabaja haciendo referencias a matrices y la tabla dinámica no es una matriz está basada sobre una matriz cómo se utilizan las funciones dice que los nombres de campos y de elementos excel usa nombres de campos o sea los nombres que le agregué verdad así como como le acabo de personalizar el nombre a esos campos verdad así a la hora de agregar una fórmula pues también hay que agregarle un campo y elementos para identificar los elementos de un informe en las fórmulas en el siguiente ejemplo dice los datos del rango C3 y AC9 por aquí tendríamos el C3 hasta la C9 usan el nombre de campo de lácteos miren aquí se está refiriendo a esta a esta columna verdad un elemento calculado en el cambio tipo de calcula dice las ventas para un producto nuevo en función de las ventas de lácteos podría usar una fórmula se agrega el nombre de ese campo como por ejemplo en este ejemplo verdad igual este campo debe de tener un nombre por eso se le asigna el nombre lácteos por el 115 por ciento entonces aquí verdad este campo le va a lo va a multiplicar haciendo una fórmula la cual se va a llamar igual lácteos por el 115 por ciento la fórmula dice operan sobre los totales de la suma no sobre registros individuales la fórmula para los campos calculados operan sobre la suma de los datos subyacentes para cualquier campo de la fórmula por ejemplo la fórmula de campo calculado igual ventas por 1,2 multiplica por 1,2 la suma de las ventas de cada tipo y la región no multiplica cada venta individual por 1,2 y luego suma a los importes multiplicados no es de esa manera como funciona la fórmula dice para los elementos calculados operan en los registros individuales por ejemplo la fórmula de elemento calculado igual lácteos por el 115% multiplica cada venta individual de lácteos un 115% tras lo cual los importes multiplicados se resumen conjuntamente en el área de valores entonces no es que tengo una tabla dinámica y quiero venir a probar si me funciona ya la mayoría de funciones que tiene así predeterminadas Excel no verdad es que venimos a crear un campo le establecemos un nombre y tomamos otro campo para crear esa fórmula vamos a ir a hacer un ejemplo en la pestaña de analizar tabla nos venimos al ícono de cálculos campos elementos conjuntos la primera opción la que dice campo calculado mire utilizamos aquí tenemos todos los campos que podemos activar en esa tabla dinámica tenemos las etiquetas verdad tenemos el campo tenemos los productos a pesar que ya le pusimos nombre a este de precio aquí no me lo muestra como el precio mira vamos entonces a insertar un campo a ver no quiero productos quiero creo que era el F2 el de la venta verdad si aquí lo podemos ver que es el que está activo verdad tengo únicamente los productos y el F2 a donde tengo el precio ahora yo le asigné un nombre a ese campo pero él no lo ha registrado con ese nombre solo es para que se muestre dentro de la tabla dinámica entonces este campo que yo voy a crear ahorita se va a llamar IVA porque lo que voy a hacer es sacarle el IVA a estos precios la fórmula en este caso va a ser igual F2 insertar campo por el 13 por ciento esa es la fórmula que yo voy a realizar en mi ejemplo tal y como lo muestra en la presentación de Power porque acabamos de estar viendo verdad en donde se llama el campo lácteos por un determinado porcentaje aceptar y aquí me muestra ya el IVA mire referente a el precio de cada uno de los productos verdad este mouse no sé es el 0.3 tendríamos que activarle aquí los decimales aquí para que nos lo muestre verdad el 3 son 30 centavos 32 lo de estos 3 dólares que vale el mouse ya que es el producto más bajo que tenemos verdad entonces aquí tenemos el IVA aquí dice suma de IVA verdad porque es la suma la que él ha realizado igual aquí ya lo tenemos ahí asignado ahora voy a hacer otro ejemplo ahora quiero tener el total del IVA más el precio del producto verdad de nuevo nos venimos a el ícono de campos calculados campo calculado nos va a aparecer como campo 1 pero no es ese nombre el que queremos sino que le asignamos el nombre de total aquí nos muestra ya el signo igual nos muestra un cero pero nosotros lo podemos borrar es el campo donde tengo el precio verdad que en este caso es el F2 y el campo que yo creé que es el IVA ahora que operador voy a utilizar pues el signo más porque lo que quiero que me realice es una suma verdad entonces el precio más el IVA insertar campo para que se agregue a la fórmula y aceptar aquí tengo ya la suma del total tengo el precio tengo el IVA y tengo el total para estos productos verdad entonces así es como se trabajan las fórmulas dentro de las tablas dinámicas y aquí tenemos otra opción en la cual crea la lista de la fórmula esto lo que hace es abrirle una nueva hoja en la cual tiene el informe de ese campo calculado dice en el orden de resolución el campo uno fue el IVA y la fórmula aquí está F2 por el 13% el siguiente campo calculado que utilicé fue el del total en el cual utilicé el F2 más el IVA el orden de resolución dice cuando una celda se actualiza con más de una fórmula el valor lo establece la fórmula con la última con la última en orden de resolución aquí nos indica todo lo que hemos realizado esto es como a manera de crear un informe de lo que se ha realizado dentro de la tabla dinámica y se lo agrega en otra hoja de cálculo no no si hay preguntas dudas comentarios acerca de esto si les quedó claro o lo volvemos a realizar todo claro entonces como vamos a utilizar la fórmula dentro de las tablas dinámicas y si agrego dice fórmulas a la tabla dinámica se actualiza el informe vamos a hacer el ejemplo vamos a crear otra fórmula y vamos a ver si se va a actualizar el informe pero quiero ver bueno vamos a hacer vamos a hacer entonces otra fórmula para comprobar si se nos va a actualizar pongámosle que este va a ser el total 2 lo voy a llamar que es lo que quiero que me haga una suma entonces vamos a ver ya tengo el 8 ah bueno al total entonces vamos a ver el total por el 5% le vamos a sacar un porcentaje de descuento o de ganancia digamos al total para realizar una fórmula más ahí tenemos el 5% del 90 y vamos a ver entonces si nuestro informe se ha actualizado no se ha actualizado vamos a ver opciones dice dentro del grupo cálculos haga clic en campos elementos y conjuntos orden de resolución creo que eso es lo que nos está indicando para que lo vayamos actualizar porque no se ha actualizado únicamente nos muestra los dos campos aplazar actualizaciones de diseño vamos a ver actualizar no únicamente se queda con no se actualiza este informe por lo que veo porque únicamente quedó con las dos fórmulas que hicimos no no ha incluido este entonces tendríamos que generar otro informe orden de resolución vamos a ver aquí subir bajar vamos vamos a ver no entonces lo ideal tendría que ser crear otro informe en el que ya nos muestre los cambios que hemos realizado porque no veo que se actualicen sí sí aquí acabamos de comprobar que no se actualiza verdad el informe por lo tanto pues lo ideal sería verdad crearlo hasta el momento que ya se tenga la tabla terminada con todos los datos para que no se tenga que ir a crear otro porque no 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 se actualizó al menos que sea aquí en una de estas otras opciones que nos vaya a permitir actualizarlo al menos que en el orden ahí crear un conjunto basado crear conjunto basado en los elementos administrar conjuntos elemento calculado al menos que haya que activar otra opción para que lo lo pueda analizar verdad lo pueda actualizar los cambios que se han realizado pero de lo contrario si no se tiene lo mejor es como le digo crear el informe una vez que ya se tiene terminada la tabla dinámica a partir de todas estas tablas dinámicas iniciamos ya el día de mañana con lo que son los gráficos dinámicos verdad al terminar la clase les voy a compartir aquí en el grupo la aplicarlo con esos otros datos la elaboración de estas tablas dinámicas igual verdad pueden practicarlo también buscar una base de datos con fecha para que ustedes puedan practicar la segmentación con fechas y las tablas dinámicas de fuentes externas tenemos cómo vamos con los laboratorios ya que estamos próximos a que se cierre cómo estamos con los laboratorios quienes realizaron ya igual verdad que ustedes ya lo tengan que haber realizado para ir cerrando ya su base de datos pues el día de mañana verdad igual vamos a resolver el examen final verdad y aquellos que ya lo realizaron pues ahí nada más van a ir verificando las respuestas porque han estado escribiendo en los grupos que si era necesario verdad que se tenía que hacer primero escribieron que era para ayer y posteriormente escribieron que era para ahora por definitivamente la semana que en la que termina el curso que incluye semana de vacación verdad este este laboratorio corto nos toca realizar este día y el día de mañana hacemos los dos tanto este que ya es acerca de los gráficos dinámicos y el laboratorio final para dejar ya todo cerrado el día de mañana entonces comenzamos con este que dice puede crear una tabla dinámica en blanco y luego seleccionar los datos que desea que se muestre esto es verdadero de hecho así es como las hemos estado realizando las tablas dinámicas pues en blanco y posteriormente las estamos creando agregando cada uno de los datos un informe de tabla dinámica está especialmente diseñado para no consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario esto es falso verdad porque el informe de las tablas dinámicas está especialmente diseñado para consultar grandes cantidades de datos entonces aquí la respuesta es falsa la número tres dice los campos que coloque en esta área crearán filtros para la tabla dinámica a través a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas y las filas específicas en este caso estamos hablando de los filtros de informe número cuatro dice que en esta esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica y son las etiquetas de las columnas vamos a ver las respuestas filtro de informe etiqueta de columnas falso y verdadero verdad así está la respuesta de este laboratorio y pues esto es lo que venimos a trabajar el día de mañana ya con los gráficos dinámicos yo les voy a como les digo les voy a compartir por aquellos que están pendientes de trabajar verdad y de realizar las prácticas ya que estos gráficos dinámicos están elaborados con la misma base de datos de las tablas dinámicas y aquí ya solo tiene para cuatro ejercicios entonces yo les voy a compartir esta otra actividad dos para que ustedes los puedan practicar este sería ya el último laboratorio y el jueves continuamos trabajando con los diferentes diseños de los gráficos dinámicos muy muy bien muy bien hemos terminado entonces la clase de este día verdad agradecerle verdad su tiempo ya estamos en los últimos en las últimas clases verdad ya pues solo nos queda miércoles y jueves de poder conectarnos y trabajar verdad así es que pues muchísimas gracias verdad por estar ahí pendiente de las clases realizando los laboratorios las prácticas y todo que pasen una feliz noche y nos conectamos de nuevo verdad ya para ir terminando todo esto el día de mañana a las nueve de la noche y estén pendientes los que ya terminaron verdad porque ya están generando también ahí lo que son los diplomas del curso a los que ya pues casi van terminando o ya finalizando finalizaron todo verdad porque en la misma plataforma pues se lo genera verdad así es que feliz noche bendiciones para cada uno y nos conectamos de nuevo el día de mañana buenas noches Crisia buenas noches Laura hasta mañana no 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 Gracias.